Estamos con Carlos Díaz aquí en el puerto del municipio, bueno, estuviste arriba recién con los muchachos que están ahí tocando el bombo, digamos, le manifestaste lo que había estado con su enturión, contame lo que resolvieron y lo que van a hacer. Sí, exactamente, bueno, estamos aquí en reclamo de la reincorporación de la trabajadora despedida, Carina Salina, el pasado 27 de junio, luego de las muchas gestiones y acciones que hemos realizado para lograr reunirnos con el señor Intendente Municipal o con el Secretario de Gobierno o algún funcionario con capacidad de decisión política sobre el personal municipal. En este marco hemos realizado también, a través de ATE Provincia de Buenos Aires, de nuestro Secretario General Oscar de Isassi, gestiones con el Senador Provincial Patricio Hogan para intentar acercar a las partes y que lamentablemente hasta este momento todo ha sido infructuoso. Ahí a través del Subsecretario de la Seguridad Pública, en un principio nos habían ofrecido una reunión para el próximo miércoles a las 10 de la mañana con el señor Secretario de Gobierno. Bueno, estábamos debatiendo para acceder a esa reunión y bueno, todo volvió para atrás. Este, según nos transmiten los asesores, algunos asesores le habrían aconsejado al Intendente que esa reunión no se dé. Así que bueno, nosotros seguimos permaneciendo aquí en el tercer piso de la Municipalidad. Estamos en contacto con compañeros de ATE en la Provincia de Buenos Aires, con el Secretario General Oscar de Isassi para ver cuáles son los próximos pasos, si nos retiramos y volvemos en los próximos días con mayor fuerza, con más compañeros, movilizados o permanecemos aquí en el municipio. Bueno, esto es digamos el tema de Cariño y Salinas, pero comenzó en cierta medida, comenzó por ejemplo con el no renovar el contrato a Norberto Miller, que creo que te acercó un papel a vos, comentándote su caso, cuando se hicieron las quejas por los sueldos en enero de este año. Sí, para nosotros esto tiene que ver con la situación, con los reclamos que venían sosteniendo los trabajadores municipales, los trabajadores de la salud respecto a mejores condiciones de trabajo, respecto a mejores condiciones salariales. Carina, junto a otros trabajadores, son quienes se habían puesto al frente de esos reclamos, quienes en una asamblea habían elegido a la Asociación Trabajadora del Estado como la herramienta para representar y plantear estos reclamos ante el Departamento Ejecutivo, pero sin mediar ningún tipo de diálogo, ningún tipo de actitud positiva en este sentido, bueno, el Departamento Ejecutivo, como antes con otros trabajadores, tomó esta determinación con Carina Salinas, que es una compañera afiliada a la Asociación Trabajadora del Estado. No desconocemos las otras situaciones que se habían dado, pero que eran trabajadores que no estaban representados por ATE y que por eso, bueno, nosotros hoy estamos aquí, como lo vamos a seguir estando, porque más tarde o más temprano el Estado Municipal, ya sea el gobierno que esté al frente, hoy es el frente robador, pero aquí no es cuestión de banderías políticas, sino que son las actitudes de muchos intendentes en la Provincia de Buenos Aires, que desconocen, que no respetan los derechos de los trabajadores municipales y nosotros, como decía, más tarde o más temprano, la Asociación Trabajadora del Estado va a estar representando a los trabajadores de General Alvarado. Nosotros hemos llevado adelante acciones gremiales, acciones políticas, tendientes a la búsqueda del diálogo y del consenso. Nos queda la vía judicial para lograr este objetivo, no quisiéramos llegar a esa instancia, porque ahí sí, digamos, el Intendente Municipal no va a poder rechazar la orden de un juez respecto a la representación de los trabajadores municipales. Así que, bueno, nosotros estamos preparados, organizados, para llevar adelante este conflicto y deseamos profundamente poder llegar a la mesa del diálogo, de la negociación para resolver este problema, porque, bueno, son situaciones que en muchos casos pueden llevar mucho tiempo también de negociación para resolver la problemática de los trabajadores, pero nosotros estamos acostumbrados a esto, negociamos en el marco de las paritarias con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que después nos ponemos de acuerdo o no, pero ese es el camino que nosotros pregonamos, que es el de la negociación colectiva, de las paritarias, de la democratización, de las relaciones laborales entre los gobernantes, en este caso, y sus trabajadores. Es que, mira, tengo entendido, digamos, que un empleo municipal cuando está contratado, creo que al año o a los seis meses tiene que decidirse si continúa el contrato o pasar a planta permanente. ¿Cuál es la ley que los, digamos... La ley 11.757 es la que rige desde el año 1995 la relación entre los trabajadores y los municipios y los intendentes. Es una ley creada en los años 90, en los años del neoliberalismo, de pérdida de derechos por parte de los trabajadores y por eso nosotros estamos reclamando la derogación de esta ley. Entre ellas, hay un artículo que establece que los trabajadores municipales logran su estabilidad al año de efectivizarse su nombramiento en planta permanente. Bueno, este artículo es el que se ha tomado el señor intendente para decidir el despido de Karina Salinas. Karina cumplía el año de trabajo, este primero de julio que pasó, por eso, bueno, no hay mucho para abundar respecto a las reales motivaciones del despido que tienen que ver con una clara persecución gremial porque Karina, como decía, junto a otros trabajadores, se pusieron al frente del reclamo de los trabajadores municipales y también de la comunidad toda de Miramar, porque entre otras cosas estaban reclamando insumos para el hospital municipal, para brindar mejores servicios, que la ambulancia estuviera en condiciones para salir ante una emergencia, por ejemplo. Entonces, bueno, porque muchas de las imputaciones que se le hacen a Karina en el decreto del despido son imputables a la propia administración, como por ejemplo que su cargo no estaba presupuestado, que ingresó por una categoría superior a la que debía, digamos, eso no es responsabilidad de la trabajadora, sino de la propia administración al momento de su designación y obviamente llama la atención poderosamente que al año de que fue designada en planta permanente se dan cuenta de esta situación. Recordemos además que la trabajadora venía desempeñándose desde el año 2011 sin ningún tipo de preaviso ni llamado de atención respecto a la labor que desarrollaba como enfermera, como trabajadora del hospital municipal. Nunca ha tenido un llamado a atención respecto a su tarea, todo lo contrario, tiene el afecto de sus compañeros de trabajo, el reconocimiento de sus supervisores por parte de la tarea que venía desempeñando. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que explicaba hace un momento, digamos, con la decisión de Karina y otros trabajadores de ponerse al frente del reclamo de los trabajadores municipales en general, ¿verdad? Lo que yo no, la pregunta que yo te hacía es que, digamos, si un empleado municipal, una persona entra en el municipio por un contrato, ¿a los cuántos meses o al año, o digamos, en qué periodo tiene que ser efectivizado o, digamos, ya no se le renueva el contrato? Eso es lo que te quería decir. Se ingresa a planta permanente a partir del nombramiento. Sí, no, pero ¿cuántos contratos? Al año, al año es donde el trabajador adquiere estabilidad. Ahora, si el trabajador durante ese proceso no se desempeña correctamente, tiene algún otro tipo de problema, debe ser advertido, debe ser llamado, debe tener un llamado a atención para que, en su caso, si esto fuera así, el trabajador corrija su proceder, corrija su conducta. No, la decisión de, de un día para el otro, sin previo aviso, despedir al trabajador, con lo que significa, en el tiempo que vivimos, en el marco de crisis que vivimos en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, tomar la decisión de despedir trabajadores porque osan, porque se atreven a reclamar por mejores condiciones de trabajo. Bueno, gracias, Carlos Díaz. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, ¿cómo están?